Hola, te habla Eradio Luces. Esta es la historia de Bob, el ratón que vivía desde el miedo y no desde el amor. Bob vivía atemorizado de los gatos, todo el tiempo estaba angustiado por los gatos. Ya tanto era así que desapareció una hada madrina. Le dijo, Bob, ya no temerás a los gatos, te convertiré en un gato. Y el gato Bob comenzó su vida hasta que se dio cuenta que él empezó a temer a los perros. Tenía miedo, temor a los perros. Una cosa impresionante. Un día se le aparece de nuevo a la hada madrina. Tenía buen corazón y le dice, Bob, no tendrás miedo a los perros, te convertirás en un perro. El perro Bob comienza su vida hasta que se dio cuenta que tenía pavor a los seres humanos. Miedo, angustias. Empezó de nuevo, no quería afrontar sus nuevos retos. Se aparece de nuevo a la hada madrina y le dice, Bob, te convertiré de nuevo en un ratón. Bob le pregunta, ¿por qué? Porque hasta que no cambies tu corazón de ratón, siempre vivirás en miedo. Y ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Vives desde el miedo o vives desde el amor? ¿Vas a dejar que el corazón de ratón gobierne tu vida? Es momento de que te esfuerces. Motívate. Encuentra tu fortaleza en tu ser. Te habló Eradio Luces para Motiva Chandler. Motiva.